En el proceso final de mantenimiento de la instalación y algunos equipos está la planta desalinizadora del 12 de Jobabo, la única en la provincia que dará agua potable al Consejo Popular II de ese territorio. Esta planta desalinizadora viene a dar solución a una de las problemáticas que azota tanto a la provincia como a muchas partes del país, que es el agua subterránea que presenta altos grados de dureza en algunos casos más que otros. Y esta planta viene a dar solución a la mejora de la calidad del agua que nosotros brindamos a la población. La empresa de plantas de tratamiento de agua Aquanova de La Habana fue la que capacitó al colectivo luego de la instalación. Primero nos enseñaron qué era cada indicador de la planta, el objeto que se hacía. Al final cuando la he puesto en marcha nos hicieron un modrito de medir los parámetros, nos enseñaron dónde estaban los relojes, dónde estaban los manómetros, que lo supiéramos por el equipo, dónde estaban las bombas. Todas esas cosas, fue muy bonito aprenderlas con ellos. Sobre la puesta en marcha de esta moderna planta y otros detalles relacionados con la ficha de costo para la venta del líquido a la población, informaremos en próximos espacios informativos. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.